El G04 de Cotorra tiene una granja, apadrinado de mi amigo y hermano Manuel Flor, hombre de la verdadera Pampara, lo tiene alineado, si, si, alineación y balanceo G4, montanba y dime de tu proyecto, que tu haces, que tema tu, con quien has hecho colaboraciones, háblame de ti. Estamos metiendo mano con el tema encendido, salió con una bendición de Dios, gracias a Dios, y anteriormente pegamos el tema Happy, 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 ese tema es mío, lo pegamos full de este tema. Buscámoslo por ahí, Máter, el Happy, para ver si es verdad que él se pone Happy. Sonando fuego, como dicen. Sí, hermano Nuno. Señores, ustedes saben que cuando viene un exponente urbano, eso a mí me encanta, porque yo digo que aquí el área, que fue donde nació la melaza urbana, hace mucho como que no tiene como ese remeneo y esa vaina, yo veo que este muchacho tiene un swing muy bueno, aparte que se parece como a Bullion 47, ey, me pasé. No, tú estás bien, manito, si me confundes con haracaquico, es el problema. Claro, pero hay un papá de seco ahí, ¿verdad? No, el hombre está papeado. ¿Te voy a sentir algo? Yo no estoy gordo, yo lo que te lleno de este aliento, porque la discoteca va a cerrar y no podemos tocar. ¡Eso! Te lo digo a ti, que de que pasa la pandemia, él se pone como es. Llévate de mil y que salas solo contigo. Manito, Manito, viene pregunta, ¿de dónde tú vienes exactamente? Yo soy de Villaduarte, la estoy recibiendo en Los Minas. ¿De Villaduarte? Bueno, pero o sea que Villaduarte es grande. Estoy recibiendo en Los Minas ahora mismo. Yo soy de Villaduarte por lo nuevo, ahora vivo en Los Minas. Ok, ok, pues eso está bien. ¿Tú sabes que aquí en Los Minas es que está todo? Ay, pues acá estoy aquí. Entonces, ¿a quién tú te lo ha acercado de lo que se mueve en el género? Artista de renombre. No tanto de renombre, pero sé que aquí hay mucha gente que colabora con el género. Bueno, hicimos una colaboración hace un tiempo con Cadola Paramusical. Hicimos una colaboración con el tema, el remix del happy. El remix, ok. Una preguntita, Manito, ¿y qué tiempo tú tienes incursionando en el alto urbano? Tenemos varios años. Anteriormente me llamaba Gagiyan360, ahora me llamo G04 el tipo. ¿Y por qué cambiaste el nombre? Bueno, tú sabes que todos los cambios son buenos. El nombre de Gagiyan era un poco enredado. Muchas personas cuando me presentaban, me presentaban como Gagiyanki. Ni nada me parezco a él, tranquilo. ¿No entiendes? Entonces dije, no, tengo que buscar un nombre más comercial y G04. Y además este tío de un socio se llama el Gago, que tampoco te iba a dejar poner ese nombre. Yo soy Gagiyan. Gagi, gagi. Yo después me pongo cuando una de las novias, el teléfono, dile que no me llaman ahorita. Ay. Cuando una de las novias me dice, en la clave del teléfono, yo, 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 ahí sigue el Gago. Una preguntita, ¿cómo tú diste con ese cazador de talento, Manuel Flow? Manuel Flow me descubre hace par de años cómodo. Tenemos como alrededor de 10 años juntos. Full. Tenemos trabajando ahí, Manuel Flow. Lo pasé anteriormente, yo trabajaba a la música. Un par de sitios, le tenemos una llamada. Ponla ahí al micrófono. Sí, buena, buena. Dale, dale, acá, aquí, pa' que el voz, el voz alta, en el tabú. Pero eso tiene el flow ahí, pa' que salga. Mire, 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 es el compadre, es el verdadero compadre. Continúa, mi hermano. Entonces, anteriormente estaba trabajando la música. Una pregunta, parece el título urbano. Una pregunta le tengo. Adelante. Dele. Hermano mío, usted por, por si acaso, te dijo Matute. Oye, es que te dijo Matute. No, 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 claro, yo conozco a Matute. De borracho, lo último. Continúa, mi hermano. Debe decir que no Matute. Conseguimos aquí con nuestro hermano, Manuel Flow. Dime de Manuel Flow. Debe decir que no Matute. No, anteriormente estábamos trabajando en música, pero la trabajamos un poco desorganizada. Sin manejo, entonces ya ahora fincamos más los pies sobre la tierra y estamos trabajando más organizado y con mejor manejo. Como Manuel Flow me decoteó, me dijo, miren, las cosas son así, 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 así. ¿La hace como yo digo o qué es lo que? Digo, no, como usted diga, así se fue. Disciplina con disciplina. Con disciplina, así mismo. Así es. Ahora estamos aquí hoy en día. Los cocotazos de hoy en día, mañana, tú dices, la cabeza me duele, pero aprendí. Me están dando los resultados. Si yo hubiese tenido esa disciplina anteriormente, los resultados habrán sido otros. Porque Manuel Flow siempre está enfocado en mi trabajo y siempre está trabajando conmigo full en la calle. Y dejando puertas por mí. Quien es un poco indisciplinado. Y no en cuestión de disciplina ni de llegar a tal de nada de eso. Sino como que Aragán. No, yo le padece la juventud. Pero ya no, a mí no me hablen de eso. A mí me invitan abajo de la tierra a hacer una entrevista o lo que sea y yo hago un hoyo. Y digo, estoy aquí. No, lo bueno que tú tienes, que eres buen discípulo, ¿tú entiendes? Que hay muchachos que porque tienen el power, yo tengo la vaina, tengo el flow. ¿Qué es lo que está diciendo aquel? Yo voy a hacer esto, pero el que sabe esto soy yo. Un saludo al hijo de Belluca que nos dejó esperando la semana pasada. Oye, si este celular suena en este instante ahora mismo. Sí. Tú sabes que este programa lo ven todos los artistas urbanos. Sí. ¿Quién tú quisieras que fuera que estés llamando para hacer una colaboración? Cualquiera que te sirve el trabajo. ¿Estás abierto a colaboración a quien quieras? No, no, abierto a la colaboración. No, no, abierto a la colaboración. Ya me pasa, por eso la mujer me dice a mí que si yo estoy abierto. A cualquier colaboración. Ah, con la colaboración. ¿Cómo cuesta, cómo cuesta? Estos programas no ven niños. No, no, claro, claro, si yo estoy abierto a toda la colaboración. ¿Has hablado con algún artista? ¿Qué sí? ¿Has hablado con algún artista? Sí, nosotros hemos hablado con muchos artistas, porque imagínate de quien está trabajando la mano, mano, el flow, imagínate. Hay muchos, en el género urbano, hay un debate de que los artistas que están pegados no quieren ayudar a subir a los nuevos talentos. ¿Te han dejado un visto? No, lo que pasa es que hay un sistema. Un artista que está trabajando full no le va a dar la mano a una persona que viene que te acota en su casa y dice, ay, yo quiero hacer un tema contigo, ¿para qué? Tú tienes que trabajar y luchar por tu proyecto para cuando el artista de renombre te ve en la calle, diga, yo te conozco por tu proyecto. No que yo te conozco a ti porque viniste a pedirme un favor. Que le sume, no que rete. ¿Me entiendes? Yo estoy trabajando para cuando un artista me ve en la calle y diga, ese G-04. Ese la tiene. G-04. El delante, tú. Tu número, redes. El número de Manuel Flow, estamos activos. No, no. Manuel Flow, ¿qué sabe toda esa vuelta? Ah, bueno, pues entonces, papá. Las redes sociales, papá Flow es criminal. G-04 el tipo. Oye, él se la goza. El tipo tiene un artista. Pero, pero, este es que me lo enchinde el tema. Como dicen en el capo, este es que me lo enchinde el tema. Tiene la mitad del pleito ganado. Tiene la actitud y el positivismo. Le faltaba la disciplina y ahora se la va a dar el jefe, Manuel. Que vio para Dios, ya. Que lo cuero en patilla, la vaina, la gente. Mira, porque yo que lo tengo bien al diente. Si tú no estás caliente, ¿por qué la olla se siente? ¿Qué sentido? 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 Baila, baila, baila. Es de los pies que tú les cojo. Gabriel, bájalo el jefe, bájalo el jefe, antes de todo. Si no baila, no te va a crecer los cabellos. Yo no me quiero peinar, no me muevo a mi hija. Siempre tenés un buen sentido de humor. No, esa es la mitad del pleito. Bueno, mi gente buena, miren aquí lo que se llama un muchacho que tiene deseo de superación, un deseo de trabajo, que humildemente sale de la barriada de Villaduarte, se radica aquí en nuestro querido barrio, Los Minas. En la meca del urbano, Los Minas, mi hermano. Se agarra de la mano del papá Manuel Flo, que se le ve que, con el tiempo que tenemos viéndolo, se le ve que una persona de buen corazón y una persona humilde que le da el frente a la juventud de hoy en día. No es tanto eso, que tiene un ojo clínico, él sabe lo que es. Cuando él le mira, digo, aquí hay futuro, voy con él. Y le damos la gracia a Manuel, que no por ti, que el tigreaje que está en la calle, que está cogiendo la música supuestamente en serio, él tiene un ojo clínico y dice, ven acá tú, ven acá tú, y trata de llevarlo al camino. Hermano Nuno. Bueno, de verdad que este muchacho a mí me ha impresionado, porque tiene una soltura, tiene una química para la gente, mire que eso, esa melaza, eso es lo principal. Un deservo mil miento. Exactamente. Aparte de eso, su ritmo es demasiado contagioso. No muy contagioso, demasiado contagioso. O sea que hay un futuro muy bueno para ese muchacho en la música urbana. ¿Sabes también qué tiene bueno? Que es freco. Freco en el sentido que no, que no se, que no se apecha. Ah, no. No, no, porque mira, eso fue en la silla. En Tarima ya tú sabes que es un show. Es un show en Tarima. Tú supieras y me cojo un micrófono. Cuando yo cojo un micrófono, yo me transformo. Pero mira, y tú te vas al cabo también, porque tú sabes que la música, lamentablemente, tiene que ser comercial, y tú sabes que a los DJs hay que acercarse, ¿hay algún DJ amigo tuyo? Yo trabajo con Manuel Flow, DJ Corre Camino. Esa es la gente que se encargan de mí. Ustedes mismos ahora mismo están dándome las pollas también full, porque por ahí estoy yo aquí. No, mi hermano, mira, la puerta está abierta. Y para mí es más que un placer, ¿me entiendes?, compartir con una persona así como ustedes. Tú sabes lo mejor que tiene este grupo, lo mejor que tiene este grupo, así como tú no ves a Cristal. La bella Cristal. Ve lo linda que sea, muchachos. Y donde llega Manuel, donde llega Manuel, a todas las puertas le quitan los cantados. Llega la puerta abierta. Oye, una gota de rito. Le va a tirar un verso, le va a tirar un verso, aquí está, tírale un verso, tírale un verso. Mami, le voy a hacer un coro, pero no me hables del matrimonio. Tú me ves gordito, pero tengo pili de mujeres vueltas locas en el manicomio. Mi gente, no le quitamos más tiempo, despedimos al G04, dámelo a su música, tírales, la tiene porque la tiene. Hay que dársela. Vamos a hablar con el coronel de The Cream, vamos a hablar con el coronel de The Cream para que ponga esa música en la cena. Incendido el 31 de diciembre en la tablita. Amanece, incendido en el destacamento. ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Miente! Vamos a una pausa y en breve volvemos con Tulumineros. ¡De verdad! Lendis, Carua, Val, Restaurante y Garaje, ubicado en la avenida...